La fuga, alta velocidad, hasta que impactan al vehículo contra un cantero, descendiendo los sujetos, continuando a pie, ingresando uno de ellos a una vivienda. Obviamente la policía en estos casos tiene facultades para ingresar, es una persecución. Otro individuo salta a un cercado perimetral, bueno, fue demorado muy cerquita del lugar, así que bueno, fue un trabajo que hizo personas de investigaciones, criminalística, las comisarías de jurisdicción. Bueno, fueron examinados por personal de emergencias médicas, como si también los efectivos que habrían sido agredidos por familiares de los detenidos, hasta donde contan el informe que yo tengo. Bueno, ¿cuántos detenidos hay sobre este hecho? Tengo dos jóvenes. Dos jóvenes detenidos, bien. Mayor de edad. El otro hecho es la persona esta que intentó matar a su mujer y luego se quitó la vida. ¿Qué tienen asentado ustedes ahí en la policía? Sí, ese fue el comisario de comisaría tercera, 1740, del día sábado. Esto fue en una vivienda del barrio Progreso, donde una mujer mayor de edad sufrió lesiones de consideración, presumiblemente con un arma blanca, obviamente todavía eso es materia de investigación, y por motivos aún desconocidos, el supuesto causante se habría quitado la vida. Por eso también es parte de una investigación que se practica con el juzgado de instrucción en turno, trabaja personal de la comisaría tercera, inicialmente con las medidas, con el sumario de prevención, pero obviamente está todo siendo investigado, como le decía. 144 es la línea de violencia de género. Exactamente. Comisario, la última que le hago, nos habían llegado en ojo de nuestros oyentes de supuestas picadas en la zona de la ruta, de la ruta nueva. En el túnel nuevo. En el túnel nuevo, ¿sí? ¿Ustedes han actuado? La verdad que son innumerables intervenciones en toda la provincia. Sí sé que hubo intervenciones en esa jurisdicción, algo yacuyente que hay en la zona, y el personal de la comisaría cuarta, en este caso, sí tiene instrucción, como cada una de las jurisdicciones, de proceder en consecuencia por las consecuencias ulteriores. O sea, peligros para sí o para terceros, pero ese trabajo de prevención sí lo hacen nuestros atractivos policiales. Hay algunos trabajos de rutina que se hacen con personas que por ahí lo hacen en la vía pública, no sólo porque hayan cometido una infracción a la ley contravencional, sino que también lo hacen justamente levantan la moto, y como le dicen los chicos en la calle, hacen wheelie y demás. Entonces, en esos casos también la policía toma intervenciones de oficio y justamente de prevención, más que nada. Agradecerles, comisario. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande y a disposición lo que podemos hacerles útiles. El comisario Alejandro Quinteros, el vocero de la policía. Bueno, me voy con Cande, que Cande está en el lugar donde ocurrió este hecho. Obviamente que el comisario, al ser vocero de la policía, es muy cauteloso a la hora de dar datos y todo lo demás, pero lo nuevo que tenemos, a lo que conocíamos, es que el efectivo policial ve en las cámaras, me imagino que ve algún movimiento. Y es ahí donde se va, y él todavía desde ese momento hasta llegar al lugar nunca avisa a la policía, porque él no... O sea, sospechaba algo, pero no lo tenía confirmado. Cuando llega al lugar, se entiende que ahí se encuentra con el delincuente, porque el delincuente volvió a llevarse más cosas, y ahí es donde se produce este intercambio, ¿no? La voz de alto, supuestamente, y el disparo, ¿no? Cande, ¿estás en el lugar? Ahí está.